Perdóname Mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado, como un sueño que reviví Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Después de ti, no miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás, para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí